Mi nombre es Alfonso Delfino, soy licenciado de Comunicación, me egresé en la ORT, hoy trabajo de director creativo en la agencia Plutón, y nada, cuando Héctor y Sabrina me invitaron a ser parte de este evento, no dudé en aceptar, pero fue porque me motiva mucho que haya jóvenes, chicas y chicos que quieran conocer un poco de qué trata la publicidad y de qué va la carrera, y eso fue como que me motivó también a aceptar, así que agradezco a todos los que están conectados ahora, escuchando esta charla. Yo lo que hice fue una presentación mínima con algunos charts, que yo ahora quiero compartir con ustedes, díganme si están recibiendo, si están viendo mi pantalla. Sí, ok. El nombre de la charla que yo quiero dar es Respuestas a preguntas de publicidad que te haces cuando no tenés a alguien cerca que te las pueda responder. Le puse este nombre largo a la charla en sí, porque yo estuve en su lugar buscando qué carrera hacer, y me hice muchas preguntas, que estaba por suerte a lo largo de la carrera y luego con experiencia me pude ir respondiendo, y seguramente sean preguntas que tengan ustedes hoy sobre esta carrera, que voy a tratar de respondérselas en el correr de la charla. Una de las inquietudes que tuve yo cuando empecé a estudiar publicidad era, si era un buen momento para estudiar publicidad. A ver, obviamente no les voy a dar la respuesta del 2009, porque estamos en el 2020, pero sí yo hoy creo que es un gran momento para estudiar publicidad. ¿Por qué pienso eso? Porque creo que la publicidad hoy se tiene que empezar a desprender de muchas cosas que vino construyendo hace años o hace décadas atrás, que son todos temas de los prejuicios o de los estereotipos o encasillamientos que sabemos que la publicidad quizás de una manera involuntaria fue creando y que son cosas que hoy se tienen que empezar a desprender, y rápidamente. Y eso me parece como una oportunidad súper noble y honesta de nuestra industria, a abrirle las puertas a nuevas generaciones y a nuevas personas que vengan con ideas frescas para enterrar eso del pasado que ya no sirve más, y para empezar a buscar un modelo publicitario que sea mucho más sano y mucho más sustentable. Así que si están con esa idea, van a ser más que bienvenidos en esta nueva etapa de la publicidad. Otra pregunta que yo me hacía en el 2009 cuando era estudiante, y que creo que es una pregunta básica, es si está buena la carrera de publicidad. Todos nos hacemos esta pregunta siempre cuando vamos a hacer una carrera, y la verdad es que yo lo que les puedo decir desde mi experiencia, es que la carrera está buenísima, es una carrera súper dinámica, con mucho ritmo, que tiene cosas académicas, que tiene muchas investigaciones, que tiene teoría, pero sobre todo lo que te enseña esta carrera es a empezar a entender y a comprender el mundo en el que estamos viviendo. Te enseña a ponerte también en el lugar del otro. Y te enseña otra cosa que me parece que es fundamental para cualquier comunicador, y en este caso para los publicistas, que es eso, que es generar empatía y poder abarcar un problema desde distintos puntos y distintos ángulos. Y esto es algo que la carrera realmente te lo da y que tiene mucho valor cuando luego vas a trabajar. Y otra cosa que me parece que está buena en la carrera y que no es menor, es la salida laboral que te da. O sea, yo me dediqué a lo que es la creatividad publicitaria y a lo que es la construcción de marcas. Ahora, en mi generación, en mi clase, hay gente que sigo trabajando hoy, pero que se dedica, por ejemplo, al área de cuentas. Que el área de cuentas es el área de la publicidad que trabaja con los clientes, y que atiende a los clientes, y que luego es la que ingresa el pedido a la agencia de qué trabajo hay que hacer. También tengo compañeros, y ex compañeros de clase, que se dedicaron al planning. El planning es los que están detrás de la construcción estratégica de la comunicación de una marca. También tengo ex compañeros que se dedicaron a los medios, que son los que tratan de negociar la pauta en lo que es televisión, en radio, en prensa, en vía pública. También tengo compañeros que hoy están en productoras, o sea, que se dedicaron a la producción de comerciales, que tienen que ver, de comerciales o de piezas de comunicación, que tienen que ver más con las ejecuciones de las ideas. Y también tengo un grupo de amigos, que son los que quizás tengo más contacto, que desarrollaron sus propios emprendimientos, y hoy están asesorando a distintas marcas y a distintas organizaciones desde un lado más independiente, y no quizás trabajando para una industria, o una empresa en particular. Y bueno, y eso me parece que es algo como súper a poner en la balanza al momento de estudiar, que es, además de si está buena o no la carrera, es qué posibilidades te da luego de estudiar. Y la verdad que esta carrera te abre muchísimas puertas, que luego cada uno irá eligiendo cuál es la que más le gusta. Después, también otras cosas que yo me preguntaba cuando era estudiante y no sabía qué carrera hacer, era si tenía que mirar publicidad. Y otra pregunta en realidad la puse porque me la hacen muchas veces, y sobre todo estudiantes, y la verdad que sí. O sea, si vos querés trabajar en publicidad, tenés que ver publicidad. Me parece como algo fundamental, y además es verlo desde... Porque me parece que mirando publicidad es donde uno aprende muchísimo, o sea, es la manera que tenemos también de estar actualizados. Y cuando digo publicidad, no solamente me estoy acotando a los comerciales, creo que un publicitario y una persona que se dedica a la comunicación tiene que estar despierto a ver todo tipo de contenido, sea de entretenimiento o no. Lo que te da esta profesión es como un ojo crítico frente a cualquier pieza de comunicación. O sea, yo hoy me siento a ver un comercial ponele y ya me pongo a pensar en el brief o el pedido que tuvo el cliente detrás, estoy pensando si realmente el mensaje que está dando es relevante o no para la marca, estoy pensando si estuvo bueno o no la ejecución que hicieron, si estuvo buena, por qué estuvo buena, si no estuvo buena, por qué no está buena. Me pongo a pensar también desde dónde partieron y a dónde llegaron, o qué pasaba si hubiesen partido desde otro lugar, si no hubiese sido más interesante. Son todas como de formaciones profesionales que te da la carrera, pero que creo que suman muchísimo, sobre todo si te gusta la comunicación, porque también luego lo empezás a aplicar a otras cosas. O sea, yo hoy escucho un podcast y me pasa lo mismo. Es tipo, pienso por qué crearon ese podcast, hacia dónde va ese podcast, de qué manera tratan los temas, por qué le dan ese enfoque. Es como que todo tiene una intención y como que esta profesión te hace ver esos hilos por detrás y vas atando cabos y vas como formando tu propia opinión. Y eso me parece como algo que no podemos dejar de hacer. Luego, otra pregunta también que yo me hacía más de chico, quizás como están hoy ustedes, en la posición que están ustedes, era si, esto capaz que me incluye más a mí, porque a mí siempre me interesó la parte creativa de la publicidad y de la comunicación. Y era de si yo era creativo, o si soy creativo, o soy creativa. A ver, frente a esa pregunta, yo lo que por lo general me respondo es que en realidad la creatividad es como un encare, o sea, es como una mentalidad. Creatividad es un encare frente al trabajo y frente a tu día. Hay gente que quizás frente al trabajo se lo saca más de encima o tiene una relación más displicente. Luego, hay un encare muchísimo más creativo frente al trabajo, que obviamente te implica un esfuerzo y un sacrificio mucho más comprometido. Pero yo creo que eso genera valor, y es por lo que yo quiebro bandera siempre en publicidad, que es el valor de la creatividad. O sea, hoy tenemos que saber que las marcas cada vez son más parecidas entre sí, y todas nos están ofreciendo más o menos lo mismo. Los productos y los servicios son más o menos los mismos. Y bueno, la única manera que tienen de diferenciarse es a través de la creatividad. Y si nosotros entendemos a la creatividad bajo la definición que es la expresión de uno mismo, entendemos que hoy las ideas, en realidad el valor de las ideas está en ser uno mismo. Entonces, yo a los que estén escuchando ahora esta conversación y les interese más el perfil creativo de la comunicación o de la publicidad, los invito a que empiecen a mirarse para adentro, y que empiecen a preguntarse cosas y empezar a ver qué realmente es lo que los conmueva a ustedes, porque seguramente lo que los conmueva a ustedes vaya a ser lo que los conmueva a los demás. Y eso es lo que nosotros luego tenemos que llevar al trabajo. Y luego tengo también que me falta creo que una pregunta más, porque me había hecho cinco para dejarle espacios a ustedes si me querían hacer alguna más, que es, ¿cómo se piensa una idea? Que también, esa es como una pregunta que yo me acuerdo de estudiantes, ya más de liceo, que me hacía que era, ¿cómo harán para pensar una idea? Y como que me daba un poco de miedo también esa pregunta de decir, yo pienso idea, capaz que, como que hasta hace un momento no sabía si yo lo estaba haciendo, y la verdad que lo que les tengo para decir es, es que para mí pensar ideas, o las ideas deben ser de las acciones más democráticas de los seres humanos, porque creo que todo el mundo piensa ideas, y nosotros todos los días estamos pensando ideas. A veces pensamos ideas que son buenas, a veces pensamos ideas que son malas, a veces tenemos ideas graciosas, a veces tenemos ideas que son un embole, pero que las ideas están ahí, están. Y que las ideas están ahí para ser pensadas. Eso es otra cosa, que para mí las ideas están ahí para ser pensadas. Y que si no pensamos las ideas, las ideas no vienen por sí solas. O sea, las ideas no es que se caen y decís, ah, qué buena esa idea, vamos a usarla. No, tiene que haber alguien pensando, buscando la idea, y luego cazando la idea, y luego trabajándola. Y bueno, y ahí es donde a mí me parece que es fundamental aprender a pensar ideas, ¿no? Y ahí es donde creo que el rol de las universidades, de las escuelas, de los talleres, de las academias de creatividad o de publicidad, juegan un rol fundamental. Que es en eso, es en aprender a pensar ideas, en enseñarte a cómo llegar a esas ideas, en enseñarte a cómo funcionan en el mundo de las ideas. Eso es otro mundo aparte. Entonces, yo lo que les digo a ustedes, a los que están ahora decidiendo qué carrera hacer o no, el consejo que les podría dar, es que, primero que decidan bien si es lo que les gustaría hacer, y luego es que decidan bien en dónde lo van a hacer. Porque dónde lo van a hacer es donde van a aprender a pensar. En dónde uno estudia es donde uno empieza como a formar su criterio. Y es a partir del criterio de uno, en donde luego uno expresa sus propias ideas. Entonces, en la etapa donde están ustedes de esta definición, es fundamental. Y es donde creo que tienen que empezar a poner o a evaluar qué cosas les gustaría aprender, o empezar a ver los programas, empezar a interesarse un poco más en el tema, para luego ya estar un poco más sólido y decir, bueno, está yo, pretendo formarme acá, aprender acá, construir mi criterio acá, porque creo que luego lo voy a poder ir moldeando con mis ideas por donde yo quiero. Y la verdad es que, como para más o menos cerrar, es que yo estudié en ORT, y a mí sí, me abrió pila la cabeza. O sea, yo tenía una idea de las cosas, pero no tan amplia. Me abrió mucho la cabeza, y sobre todo como que me dotó de, de herramientas y como de técnica para poder hoy, por ejemplo, solucionar problemas de marca de una manera creativa o de una manera más novedosa. Y como quien dice, sí, me enseñó bastante a pensar, y sobre todo a darle forma a las ideas. Que eso en el momento de estudio es fundamental. Es aprender a cómo pensar las ideas. Y nada, y si ustedes me dicen hoy, si está bueno estudiar publicidad, o está bueno trabajar en publicidad, les podría decir que sí, que para mí está buenísimo, que si ustedes quieren hacer algo que está bueno, que si ustedes quieren hacer cosas divertidas, esta industria se presta a eso, es más, valora eso. Valora la impronta, valora la inspiración, valora la reflexión, valora también cuestionar. Y nada, y que si también quieren sumarse a este, me parece, momento más paradigmático de la publicidad, y construir un modelo nuevo, de publicidad mucho más sano, y mucho más sustentable, como les dije al inicio, nada, que son bienvenidos. Gracias.